Ser el protagonista de Bird Box Barcelona, una historia paralela del éxito mundial de Sandra Bullock de 2018, fue una gran oportunidad para el talentoso actor Mario Casas. A mí como fan de la película también me parece como interesante la idea de saber qué estaba sucediendo en otra parte del mundo. La nueva versión tiene un giro diferente y algunas sorpresas del personaje principal. Un personaje protagonista también que no es del todo blanco, como estamos tal vez acostumbrados, sino que es un tipo quebrado por dentro de emoción, es un tipo que vive en las sombras, que me parece que atrapa bastante o puede atrapar bastante al espectador. Y que también atrapó al propio actor. Todos los personajes que haces al final en todas las películas te aportan algo, y yo me sumerjo mucho en la psicología de todos ellos, en dar todo. Yo hago una película y para mí mi vida va entera, mis emociones se vuelcan completamente en los proyectos, todos los personajes te enseñan algo. Algo que ha aprendido es que no necesita ir a Hollywood para triunfar. Una plataforma como Netflix da la oportunidad de llegar al mundo entero, entonces ya no es irse a Hollywood. Estamos trabajando a la vez juntos en proyectos que realmente a mí me interesan, que ellos saben ya cuál es mi camino, mi carrera. En agosto, el actor debuta como director en la película Mi Soledad Tiene Alas. ¿Qué te motivó dar el paso hacia esa dirección y cómo ha sido tu experiencia en este nuevo rol creativo? Ha sido un viaje personal y de cambio por completo en lo personal y en lo profesional. Siempre he soñado también con la dirección y el poder dirigir a mi hermano, pequeño, que es el protagonista de la película. Necesito salir de la zona de confort y la vida al final está para eso, para tirarte, para probar y para seguir adelante y crecer, crecer. Y esos sueños que uno tenga, pues seguir cumpliéndolos y en este caso, pues he cumplido otro sueño. El actor adelanta que tras el estreno en cines, su película llegará a Netflix. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ya vienen. Tenemos que irnos.